Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las principales causas de malformaciones en los bebés recién nacidos que hay en el mundo. Esto es algo conocido como trastornos del espectro alcohólico fetal. Básicamente es durante el embarazo las mujeres que están expuestas o que consumen alcohol en cualquier cantidad y este puede llegar a causar problemas específicos en el bebé cuando está en formación. Por supuesto, todos sabemos que el alcohol es una sustancia que culturalmente está aceptada y es consumida por muchísimas personas, pero que tiene efectos. Uno, de depresión del sistema nervioso central en dosis bajitas y en dosis altas tiene efectos neurotóxicos. Es decir, puede afectar el desarrollo y la maduración de las neuronas, así como en general su estabilidad y su funcionamiento. De hecho, es una de las principales sustancias que genera problemas de salud en todo el mundo. El alcohol no solamente va a tener impacto sobre el cerebro, va también a afectar otras partes como el hígado en los adultos, el tracto gastrointestinal en los adultos y la presión arterial también puede modificarla causando hipertensión. Esto es especialmente importante porque cuando nosotros consumimos alcohol, nuestro hígado empieza a metabolizarlo, pero en el caso de las pacientes embarazadas, este alcohol puede atravesar libremente la placenta. Esto significa que llega a los tejidos del bebé y en el bebé puede llegar, uno, no lo metaboliza igual, el hígado no es igual de bueno, entonces de la concentración que tenemos en la mamá, vamos a tener una concentración mucho más elevada en el bebé porque no es capaz de metabolizarlo. Dos, específicamente en ciertos puntos del desarrollo del bebé, podemos tener desde malformaciones muy severas, que sería la versión más extrema del trastorno del espectro alcohólico fetal, que es el síndrome alcohólico fetal. Esta es una alteración en la cual los bebés se expusieron a dosis altas de alcohol o por tiempos prolongados durante el embarazo, a lo mejor una vez a la semana durante todo ese embarazo y entonces pueden tener muchas complicaciones, desde cardiopatías en las que el corazón no se forma de manera adecuada, pueden tener microcefalia, es decir, una cabeza muy pequeñita, bajo peso al nacer, los ojos caídos, el filtro puede estar alterado, el labio superior muy delgado, pueden tener problemas en las articulaciones y por supuesto en el neurodesarrollo van a estar también muy afectados, pueden tener trastorno por déficit de atención, problemas de memoria, problemas de conducta, problemas emocionales, retraso psicomotor, retraso mental, etcétera, etcétera. Básicamente cualquier cosa que se les ocurra que puede causar o que puede tener alterado en el sistema nervioso central un bebé, va a estar asociado a este espectro alcohólico fetal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque uno, de pronto las mujeres pueden preguntarse, bueno, ¿cuál es la dosis adecuada para que yo no tenga riesgo durante mi embarazo? Y la realidad es que en la actualidad no existe una dosis segura de consumo de alcohol en ningún punto del embarazo. Muchas veces las mujeres están embarazadas y no se dan cuenta en las primeras semanas, entonces simplemente ese consumo antes de que se enterara de su embarazo puede propagar o puede llevar a este tipo de alteraciones. Pero igualmente las mujeres que ya están con un embarazo avanzado, a lo mejor en el tercer trimestre y consideran que ya está bien o incluso después de que nazca el bebé, el consumo de alcohol sigue siendo potencialmente dañino para ese bebé. Recordaremos y vimos en un video previo que les voy a dejar en la parte de arriba acerca del neurodesarrollo del bebé desde que empezamos hasta que, por ejemplo, habla, camina, puede utilizar su mano para agarrar objetos, etc. Entonces, en ese video de neurodesarrollo del bebé vimos el desarrollo completo que tienen los bebés en cuanto a su cerebro y vimos que cuando nace el bebé, el cerebro no ha acabado de madurar y de desarrollarse. Entonces, la exposición, por ejemplo, a través de la leche materna a alcohol también va a generar este tipo de alteraciones, ya no malformaciones como las cardíacas o las de cráneo que pueden suceder al principio del embarazo, pero las mujeres todavía pueden dañar el cerebro de ese bebé por esa exposición al alcohol. Ahora, en términos generales, es un problema relativamente común. Una de cada nueve mujeres reportan haber consumido alcohol en alguna cantidad durante el embarazo en los 30 días anteriores, de acuerdo a estadísticas de la CDC, y más o menos una de cada 26 mujeres reporta que en los últimos 30 días tuvo un consumo excesivo de alcohol, definido como 5 copas o más. Por supuesto, aquí incluimos cualquier tipo de bebida alcohólica, cerveza, vino, algún destilado, algún otro producto alcohólico, mezcal, tequila, whisky, brandy, cualquier cosa que contenga alcohol, incluso las piñas coladas están también incluidas en este tipo de conteos, porque de nuevo, toda cantidad de alcohol durante el embarazo es riesgosa para el bebé en formación. Ahora, ¿qué es lo que hago si ya consumí alcohol y no estoy seguro qué fue lo que sucedió con mi bebé? Primero que nada, voy a necesitar suspender el alcohol inmediatamente, y esto es hasta que ya pase no solamente el trabajo de parto, sino que pase también la lactancia, que recordaremos, tiene que ser por lo menos de seis meses después de que nace el bebé, y puede ir hasta dos años, ya que el bebé nació, entonces inmediatamente suspender. Vamos a tener también que el seguimiento de ese bebé tiene que ser muy estricto, y tengo que tomarme los ultrasonidos adecuados para ver justamente si hubo algún problema estructural, tanto cerebral como, de nuevo, de malformaciones cardíacas, de malformaciones en los huesos, en los riñones y algunos otros órganos. Ya hablamos previamente en videos anteriores, tanto de los ultrasonidos que son necesarios hacer durante el embarazo, como el ultrasonido estructural, muy importante, como de las cardiopatías congénitas, es decir, estas malformaciones cardíacas que pueden llegar a tener los bebés, y cómo las vamos a diagnosticar y a encontrar. Les dejo también esos dos videos en la parte de arriba para que puedan checar qué ultrasonidos y en qué semanas se tienen que hacer, y especificar de cómo monitorizar estas cardiopatías y detectarlas lo antes posibles para ser resueltas de manera adecuada. Por supuesto, también vamos a necesitar que las pacientes, asociado o no a este espectro de trastorno alcohólico fetal, vamos a necesitar asegurar que haya una suplementación adecuada. También hemos hablado en el pasado acerca de suplementos durante el embarazo, cosas como ácido fólico, vitamina D, hierro en algunos casos, proteína, etcétera, etcétera. Todo eso también va a ayudar a proteger a ese pequeño. Y finalmente, cuando nazca el bebé, especialmente cuando hubo un consumo severo o hubo mucho consumo de alcohol durante todo el embarazo, será buena idea estar muy pendiente con el médico pediatra y si fuera necesario algún personal de neuropsicología, que le hiciéramos evaluaciones a ese pequeño, justo para ver que no se esté atrasando en todo este desarrollo neurocognitivo. De nuevo, pruebas de memoria, pruebas de atención, pruebas de desarrollo intelectual, de habla, de marcha, etcétera, etcétera. Los sentidos como la visión y el oído, que también se pueden alterar de manera frecuente. De nuevo, esto más para los pacientes que estuvieron expuestos durante mucho tiempo de su embarazo al alcohol, pero sí será importante llevar ese seguimiento. Y por supuesto, estar chequeando las banderas rojas de que el bebé no está teniendo un neurodesarrollo adecuado. De nuevo, ya mencionamos todo eso en este video anterior que les mencionaba de desarrollo neurocognitivo de los niños. Finalmente, a manera de resumen, no hay una dosis segura de alcohol para consumir durante el embarazo, ni hay un periodo seguro durante el embarazo para consumir. Necesitamos dejar de consumir alcohol antes de embarazarnos, una par de semanas antes, justamente también para que los gametos sean adecuados. Tenemos que mantenernos sin consumir alcohol durante todo el embarazo y lo ideal es no consumir absolutamente nada. Cuando hay consumo de alcohol, corremos un riesgo de que se desarrollen varias patologías que están incluidas dentro de algo llamado trastornos del espectro alcohólico fetal, que esencialmente es el alcohol pasó al bebé, se acumuló y alteró tanto su neurodesarrollo como el desarrollo de otros órganos. Lo principal asociado es problemas neurocognitivos, más adelante, de atención, de memoria, bajo coeficiente intelectual, ejecución, trastornos motores, de audición y de visión, entre otros, pero también podemos tener, especialmente con dosis altas, cardiopatías y podemos tener trastornos en los huesos y en las articulaciones. Si ya consumí alcohol, tengo que suspenderlo lo antes posible y no volver a consumir alcohol hasta que haya incluso terminado la lactancia de mi bebé. Es un mito esto de que la cerveza hace que produzcamos más leche materna. No lo hagan, no pueden para proteger a su bebé, no deben tomar cerveza ni ninguna otra cosa alcohólica cuando estén lactando. Finalmente, de nuevo, si tomaron alcohol durante el embarazo o la lactancia, entonces necesitan estar muy pendientes del neurodesarrollo de ese bebé, que no vaya a tener ninguna complicación, que no se esté atrasando en cosas como la adquisición del lenguaje, el movimiento, especialmente de manos, caminar, etcétera. Les voy a dejar, como siempre, en la descripción de este video un enlace para que puedan checar más información, más estudios y estar mucho mejor preparados para la atención de estos pequeñitos que desafortunadamente siguen llegando con este trastorno y este espectro de malformaciones y de alteraciones asociadas al consumo de alcohol durante el embarazo. Gracias por ver hasta este video. Quiero también agradecer a las personas que no solamente están suscritas y comparten los videos, sino que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video en particular se lo dedico a nada de nada. Julio Martínez, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Mari García, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Agradezco también a la escritora médica de este texto que fue la doctora Georgina Carranza. Y con esto terminamos. Ahora sí, como siempre, ayudnos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!